Con su permiso, Presidenta, y con el permiso de los enormes tribunos que han antecedido mi participación, yo sólo quiero decirles que en nombre del Partido Revolucionario Institucional, celebro la entrada en vigor de esta ley que va a prevenir e investigar, además de sancionar la tortura, así como otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes que se ha publicado hace dos días en el Diario Oficial de la Federación. La tortura hoy en día es una práctica que no tiene cabida en ningún régimen democrático ni en nuestras instituciones de procuración de justicia. Quisiera comentar lo que Ernesto Sábato describe muy bien cuando se refiere a la tortura. La tortura es un mal absoluto no relativo. No existen torturas buenas o beneficiosas. Este terrible crimen de la humanidad lastima a las personas. Nos corresponde entonces garantizar los derechos humanos para que sean una realidad, porque estos harán de una mejor persona, de todos nosotros, y además una gran nación, un gran país y un mejor mundo para vivir, como lo dijera Martín Luther King. Hoy, compañeros y compañeras legisladores, la Ley General para Prevenir e Investigar y Sancionar la Tortura que aprobamos los diputados y senadores en esta legislatura, me permito recordar entre algunas cosas para quienes nos ven a través del canal del Congreso, ¿para qué va a servir? Primero, prohíbe de manera absoluta cualquier tipo de tortura o trato, o pena cruel o inhumana o degradante. Define la base de los estándares internacionales, los tipos penales y determina las sanciones, previniendo medidas cautelares. Prevé, además, que la investigación y persecución de la tortura sean imprescriptibles, esto es, que existan por siempre, obliga a las entidades federativas a contar con fiscalías especializadas que hoy en día no tienen, para que investiguen los delitos relacionados con la tortura, así como regula el Mecanismo Nacional de Prevención, como la instancia encargada de la supervisión permanente y sistemática de los lugares de privación de libertad en todo el territorio nacional, dotándolo, ante todo, de autonomía presupuestaria, que es la parte fundamental para que estas instituciones puedan funcionar. En pocas palabras, prevé a un Estado mexicano con un ordenamiento jurídico para prevenir, sancionar y erradicar la tortura, así como otros tratos crueles e inhumanos. Será eficaz para las autoridades, útil para la justicia, pero sobre todo, amigas y amigos, benéfica para las personas. Esta ley que aprobamos ya ha sido reconocida por varias instancias. Quiero comentar, por un lado, que la Asociación Psiquiátrica Mundial menciona que esta ley está en el ranking de las tres mejores a nivel global. Amnistía Internacional, que se ha comentado, habla o reconoce sobre una ley con un avance que obliga a las autoridades a investigar de manera adecuada el delito. Y por último, el alto comisionado de la ONU en México afirma que representa un instrumento fundamental para los mexicanos y sobre todo para el Estado mexicano en materia de derechos humanos. Hoy reconozco la altura del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de su grupo parlamentario, pero sobre todo de los que hoy reconocemos que en México, si bien es cierto que existe esta cultura de la tortura, hoy trataremos de erradicarla firmemente con la ley que hemos aprobado, con esa ley que ha sido publicada. Así que desde aquí el reconocimiento para el Estado mexicano que hoy en día se preocupa por tener mejores leyes. Enhorabuena para todas y todos los que participaron en la elaboración de esto, que sin duda será algo que beneficie a todos los mexicanos. Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes. Gracias, diputado Medrano.